¡Suscríbete al canal! ¿Qué es Neil deGrasse Tyson? DeGrasse Tyson Nuevo, de hecho no me gusta Pero la anterior era una mierda Porque no tenía letras No tenía Subtítulos Y la gente, digamos, gente latina Que le gusta Cosmos Tenía que saber inglés, sí o sí Y todavía tenía que saber inglés O sea, sin letras, ¿no? O sea, es súper difícil de entender Con todos esos términos de biología Espacio Era difícil Pero ahora con esto No sé qué tan bien estará Pero esta también ganó Emmy Y esta está Supuestamente mejor valorada Que la de Carl Sagan Pero Probando es la cosa Uno de los colaboradores de Carl Sagan De la serie original Andrew Young, que era su mujer De Carl Sagan Y Steve Sutter Traen este espectacular secuela De uno de los programas más amados De todos los tiempos Hostiado Conocido por el astrofísico Neil deGrasse Tyson Y el productor ejecutiva Andrew Young Zed McFarlane A la mierda El de padre de familia El cuatecito Cosmos Una odisea del espacio-tiempo Continúa la exploración De los mentiros Remarcables del cosmos Y dónde nos citamos Dentro de eso Este thriller de 13 Otra vez 13 capítulos Transportará a través del universo En el espacio-tiempo Atrayendo a la vida Historias nunca distraídas A la búsqueda heroica Del conocimiento Y un profundo Entendimiento de la naturaleza Aquí hay una actualización Del calendario cósmico Los que han visto la primera Sabrán qué es eso Efectos visuales Dazzling Mareantes Póndale Y Mucha imaginación Preparada para llevarte A un viaje inolvidable A nuevos mundos A través del universo Para una visión del cosmos Desde su grandeza Y su pequeñez El cosmos es todo lo que hay Y habrá O lo que Lo que fue Y lo que habrá Mierda Hago el comentario Librería del congreso Dedicación Cosmos El viaje continúa La anterior versión Tenía una parte extra En el que Tenía una actualización Y el mismo Que Ay mira esto Esto es peligroso Porque puede salir Es muy peligroso Puede salir mal esto Como cortamos ¿Qué me ponen esto? Mira Esto ya no corta Aquí están los capítulos Se los leo Parándose en la vía láctea Una de las cosas que las moléculas hacen Cuando el conocimiento Conquistó el miedo Ocultándonos de la luz Los inmortales El mundo Liberado No tengo miedo a la oscuridad Ah No me salté Disco 2 A Skype Un cielo yendo de fantasmas Más profundo Más profundo todavía The Clean Room El cuarto de limpieza ¿No? Special Feature Celebrando a Carsaga Ya Disco 3 Hermanos del Sol El chico eléctrico Últimas palabras En el planeta Tierra Recientemente han lanzado Ay No estoy Al día Con esas cosas La belleza Al espacio Para observar No sé si es el telescopio Puede estar mal No me acuerdo Qué se llama Pero es nuevo Para ver ¿No? Los fans Me están odiando Porque No me acuerdo nada He leído el libro He visto la serie Pero Era bien difícil Mira Para que no te lo robes Está genial Yo creo que va A estar muy bueno esto Recomendad Recomendadísimo